Oración de la Noche En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, Señor, estoy aquí disfrutando de su belleza, respirando, sintiendo, observando tu creación perfecta. Hay tanta belleza a mi alrededor, Señor, y muchas veces nos acostumbramos tanto a ella, que no la vemos, y por lo mismo no la valoramos ni la cuidamos. Dios, vengo a ti hoy, Señor, para agradecerte por esta noche, por la vida, por mi familia, por el mundo y por la naturaleza. Te doy gracias, amado Señor, por mi cuerpo, mi mente y mis sentidos. Dios, gracias por este anochecer. Permíteme que el día de mañana sea una nueva esperanza, para que cada día el mundo sea mejor, para que la gente se acerque más a ti, para que haya más amor y menos guerras entre los hombres. Te pido, Señor, que me ayudes a mí y a todas las personas del mundo a vivir una vida rica espiritualmente, para que aprendamos a vivir en paz, a ayudarnos unos a otros, y a hacer de este mundo, cada día, un mundo mejor. Divino Señor, hoy estoy aquí en tu presencia, para darte gracias, por todas las bendiciones, que derramas, a cada instante en mi vida, por la misma vida, y por el amor infinito, que puedo sentir, en tu obra, cada día. Gracias por mi vida, por mi salud, y por los sentidos que me has dado, para que a través de ellos, puedas sentir tu creación. Gracias por mi trabajo, mi familia, y la gente que hace parte de mi vida, trayendo cada día, nuevas experiencias, y aprendizajes. Gracias por las lecciones maravillosas, con apariencias de dificultades, que he podido superar. Gracias por hacerme más fuerte cada día. Gracias porque mi fe, en ti, es cada día más sólida. Gracias por la familia, donde nací, y crecí. Gracias por todas las veces, que has perdonado, mis fallas humanas. Gracias, porque tú me provees, cada día con amor. Gracias por la naturaleza, que se renueva, una y otra vez, para proveernos, y cuidarnos. Gracias por todos los logros, que he tenido. Gracias porque cuando me siento desfallecer, tú siempre me tiendes la mano. Gracias, porque cada día, las personas buenas en el mundo, somos más. Gracias, porque nunca me siento solo, porque estás tú, y tus ángeles, cuidándome, y protegiéndome. Gracias, porque siempre estás disponible para mí, aunque a veces, te ofenda, o me aparte de ti. gracias por verme con ojos de misericordia. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, por amor a mí. Gracias, porque ves mis fortalezas, y no mis debilidades. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por la mañana que se levanta, el día canta y canto al Creador Y por las tardes las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Lectura de los Salmos capítulo 91 Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente Di al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota en pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices, mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca, yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días Como lo desea Y haré Que pueda ver Mi salvación Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Por la mañana que se levanta El día canta y canto al Creador Y por las tardes las aves cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor